Le llamaron Lauro Betus y los árabes al Jaurín, al que se le agregó más tarde de la torre tras la conquista. La torre es el símbolo de este pueblo, uno de los más prósperos en la actualidad de toda la provincia malagueña. Le invitamos a contemplarlo y a saber un poquito más de él. Calles típicas con auténtico sabor andaluz, El jardín, exuberante, frondoso, bien cuidado, el agua y los patos le dan un toque especial. Muchas parejas de recién casados posan aquí para enriquecer su álbum de boda. La plaza, llena de vida. Manuel Cortés, el canastero. La caña en sus manos se transforma y toma cuerpo. En Galaurín de la Torre hay más de una veintena de urbanizaciones de primerísima calidad. También hay zonas totalmente rurales donde se producen los cultivos tradicionales. Olivos, viñas, remolacha, cereales, hortícolas y plantas tropicales propias de la olla de Málaga. Antonio Tomé, artesano de los sombreros de Palma. Esta modalidad laboral artesanal está, como tantas otras, casi exterminada. ¡Gracias! ¡Gracias! José Vázquez, el sillero. Sus manos trenzan el cordoncillo de Anea que va acabando el asiento de la silla. Y del sillero nos trasladamos a la casa de Vaca Sánchez, quien nos prepara la sopa hervía. Estos son sus ingredientes. Pan, tomate, pimiento, ajo, perejil, cebolla, almejas, laurel, gambas, comino, aceite, pimentón, el sofrito. Estos platos típicos andaluces aglutinan a varios en uno, por lo que un primer plato nos puede servir de varios, al estar cocinado de alimentos muy variados. La Iglesia de San Sebastián, que data del siglo XVIII, presenta tres naves en forma de cruz latina y artesonado mudéjar. Cada 20 de enero se celebra la fiesta en honor de San Sebastián, patrón de la villa. También son muy importantes los desfiles profesionales en Semana Santa. Aunque su fiesta más popular es la de San Juan Bautista, cada 24 de junio. Donde destaca su popular romería y el famosísimo festival flamenco La Torre del Cante. Y tras las calles podemos contemplar los antiguos lavaderos públicos. Y como sucede en cada documental, también al finalizar este Pink Rock Film, agradece a todo el pueblo, y en particular a Miguel Sánchez García, su extraordinaria colaboración. A Laurín de la Torre. Pueblo próspero. Pueblo próspero. Pueblo. 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 Gracias por ver el video.